El Aya se está convirtiendo en un área muy conflictiva, además de porque está también San Luis de la Paz y León no se queda atrás. Pero en este inicio de año se han encontrado, se encontró una fosa con cinco cuerpos, todos los cuales tenían el tiro de gracia. Pero además el grupo de reacción inmediata de la Procuraduría de Justicia del Estado entró a una revisión en algunos hogares en la comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán, buscando combustible robado. El tema provocó caos y enojo porque parece ser que el cateo fue indiscriminado. Por si algo faltara, el cabildo anda en serios enredos cuando decidieron incrementarse el sueldo a contracorriente de lo que está pasando prácticamente en toda la administración pública y luego debieron dar marcha atrás y hacerse una rebaja. Esto en la zona Laja Bajío, ahí está nuestro compañero Luis García para contarnos, pues, pormenorizadamente qué está pasando en todos estos temas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Armando, muy buenas tardes. Aquí está el auditorio, Armando, así es como comentas. Déjame comenzar con lo que está sucediendo, o lo que sucedió hoy por la mañana, muy temprano, en el municipio de Villagrán. En la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde, pues, muy temprano, alrededor de las siete de la mañana, el grupo GERI, el grupo de reacción inmediata de la policía ministerial, porque realizó un fuerte operativo en esta comunidad, en diferentes calles y domicilios, donde, pues, al parecer, a decir de los habitantes, los mismos ministeriales les habían reportado venta de droga y venta de combustible robado, Arnoldo, donde se llevó este fuerte operativo. Esto causó que no hubiera clases en la primaria y en el preescolar de esta comunidad. ¿Se suspendieron por parte de la Secretaría de Educación, o fue debido a los hechos que los padres no mandaron a sus hijos? Luis, ¿qué pasó? No, déjame comentarte que esta suspensión de clases fue tomada por el mismo grupo GERI, que fueron a las escuelas de San Mundo y le hicieron a los directores, que regresaran a los alumnos, para mayor seguridad de los niños, la delegación no tenía conocimiento hasta las nueve de la mañana de esta suspensión de clases. Posteriormente ya nos comunicaron que efectivamente, pues, los mismos policías estatales quienes dieron la orden a los directores de que suspendieran las clases. Bueno, eso sí suena muy raro, porque sería mejor que se coordinaran el procurador con el Secretario de Educación y no que directamente interviniera la procuraduría suspendiendo clases en escuelas. ¿Qué ha pasado, Luis? ¿Ha habido algún resultado del cateo? Hasta el momento, extraoficialmente, Arnoldo, sabemos que hay dos personas detenidas, no sabemos por qué delitos, se los llevó el grupo y están en investigación y hay dos detenidos. ¿El tema es combustible robado? Sí, venta de droga, ambos delitos, Arnoldo, venta de droga y de combustible robado también. Bueno, pero al parecer entraron parejo a domicilios que tienen que ver y otros que no tienen nada que ver, ¿no? Así es, los propios habitantes se quejan del pánico que ocasionaron, ya que llegaron inventando vidrios e ingresando a los domicilios, también se quejan de que en algunos casos ya hay negocios, miendas y hubo robo de efectivo por parte de los elementos. Bueno, estaremos atentos a todas estas denuncias también porque no tiene por qué ocurrir. Se supone que se trabaja con inteligencia policíaca y deberían ser más precisos cuando realizan este tipo de operativos. De por sí, ¿cómo están las cosas, Luis? Bueno, pero no es lo único. Platícame de ese rescate que ocurrió ayer en Celaya, en un hospital, donde una persona aparentemente detenida fue liberada por un comando. Así es, fue la noche del martes. El martes pasado. A las once y media de la noche, Arnold, cuando un comando armado apareció de doce personas, fuertemente armado, con, dice, de alto poder, pues rescataron a un detenido que estaba custodiado por un elemento de la Policía Municipal, sacándolo del hospital privado. Y, pues déjenme decir que este detenido, este rescate fue de un detenido que se derivó desde el 30 de diciembre, donde fue un enfrentamiento a balazos, primeramente en el municipio de Comonzor, en contra de policías municipales, después aquí en el municipio de Celaya, fue detenido y fue ingresado ya debido a que recibió de su impacto. Y, bueno, ¿se sabe quién es, a qué grupos pertenecen estas personas, tanto el comando como el detenido? Es que no, no se ha dado a conocer, Arnoldo, si se pertenece a alguien. Es todo un desafío, Luis, que doce personas se enteran a un hospital. ¿El policía que lo custodiaba fue agredido? Fue amagado y básicamente nada más le quitaron su arma a Arnoldo, y para llevarse al detenido, no fue golpeado ni nada, ni personal del hospital, solamente, pues fueron a... Entraron por él y se lo llevaron, ni la cuenta pagaba. Así parece que me decía, Arnoldo, que en este caso, pues, estuvo bien planeado esta situación, ya que otro grupo, pues, atacó una tienda de convivencia, haciendo disparos, por lo que la policía municipal, pues, se acercó y atendió este reporte. O sea, que fue una operación de distracción. Fue una operación de distracción, exactamente. Entonces, ellos atendían este reporte, pues, llevaba a cabo el rescate del detenido. Por un lado, doce personas en el rescate de este presunto criminal, y por otro lado, los que atacan la tienda, pues, es un grupo numeroso, ¿no? Ah, sí, es, Arnoldo. Muy bien. Luis, finalmente, no hemos reportado esto que ya en la página se ha publicado desde hace un par de días, la localización de una fosa clandestina en Celaya, con cinco cadáveres, que al parecer tienen el tiro de gracia. Así es, esto fue exactamente la tarde del rumbo, cuando se localizó esta fosa clandestina con los restos humanos, en la comunidad del pueblo, donde un habitante paseaba con su perro, y este, pues, olió ahí el mal olor, ahora sí va. A descomposición, sí. Y se acercó el dueño del perrito y, pues, descubrieron que se encontraron los cinco cadáveres ahí randomizados. O sea, prácticamente a flor de tierra. Así es, sí, es una fosa que no tiene ni medio metro de profundidad, Arnoldo, de hecho... ¿En qué zona es Celaya, Luis? En la parte sur de Celaya, Arnoldo, en la comunidad del puesto, fue donde se localizó esta fosa clandestina. ¿Había denuncias de desaparecidos o gente de Celaya? Hay varias denuncias de desaparecidos, Arnoldo, las autoridades ya están investigando, pues, de estas desapariciones o de estas denuncias que hay, pues, pertenecen a algunas de estas cinco personas, de las cuales tres presentaban el tiro de gracia en el cráneo, Arnoldo, las otras dos apenas están por confirmar la causa de muerte de las otras dos. ¿Identificaciones? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son jóvenes? ¿Se tiene algún dato? Por el estado de descomposición de ácido, ácido difícil, Arnoldo, al parecer que ya tenían por lo menos más de 22 días ahí los restos humanos. Estaremos atentos a esta investigación también, Luis. Bueno, finalmente, a la política pasamos, ¿no? El Ayuntamiento de Celaya parece que empezó el 2017 con el pie izquierdo. Así es, Arnoldo, déjame decirte que la ley de ingresos e ingresos aprobada por el Ayuntamiento, pues, ya se había autorizado el aumento del 3.5% para toda la plantilla de trabajadores. ¿Incluyendo regidores y el alcalde? Están incluidos todos los miembros del Ayuntamiento, directores, Arnoldo. Esto fue el 29 de diciembre cuando fue aprobado esto. A raíz de esto, pues, hubo una serie de críticas, de reproches de la ciudadanía, también de políticos, Arnoldo, que finalmente, pues, ayer, el día de ayer, recula el Ayuntamiento. ¿Hubo presión popular o, simple y sencillamente, la presión de los acontecimientos? ¿El hecho de que el gobernador se bajara el suelo? ¿Qué sientes que pasó, Luis? Le preguntábamos directamente al presidente municipal, Ramón Lemus, exactamente esto, Arnoldo, si hubo presión de la sociedad o si hubo una llamada a parte del Ejecutivo Estatal. Nos decía él, básicamente, que no, que fue un análisis profundo que hizo menos de un día el presidente municipal para tomar esta decisión, Arnoldo. Qué bueno que es capaz de pensar rápido y profundo. Así es, pero aquí los políticos opositores, Arnoldo, dicen que básicamente esta decisión no fue decisión ni del Ayuntamiento ni del propio Acález, sino, como ellos le llaman, un jalón de orejas por parte del gobernador que un día antes había anunciado su reducción al sueldo, Arnoldo. Bueno, muy bien. Pues así el panorama se le halla más preocupante que nada lo de la inseguridad. Las ridiculeces de los políticos, pues, ya son parte del paisaje. Luis, ¿algo que agregar? Sí, sería todo hasta el momento, Arnoldo. Bueno, nada más. En el municipio de Tarimora esta mañana se localizó un cuerpo completamente emboltado. Arnoldo, no se sabe si es de hombre o mujer. Estaba completamente tapado por bolsas de plástico negras. Y así fue trasladado al servicio médico forense. Ya será en las próximas horas a ver si se logra la identidad de este cuerpo. Parece que el recuento de asesinatos empezando en 2017 no baja con respecto a 2016, que ya fue un año más violento de la historia. Bueno, haremos ya las consideraciones cuando tengamos un panorama más amplio de todo el Estado. Luis, gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuamos.